Música Bueno vamos a comenzar este cuarto vídeo del amigurumi de Hello Kitty con la realización de los dos brazos y la colita y los vamos a unir al cuerpo que ya elaboramos en el vídeo anterior Bueno pues comenzamos con un círculo mágico Cogemos hidra, la pasamos por debajo y hacemos una cadeneta Bien, ahora dentro de este círculo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Cerramos tirando de la hebrita para formar el círculo Y ahora pinchamos en el primer punto bajo Aprete demasiado A veces cuando se aprieta demasiado es un rollo Pinchamos en el primero Si se deja claro Ahí está Y cerramos con un punto raso Apretamos otra vez Y ahora en esta segunda vuelta hacemos una cadeneta y vamos a hacer una ampliación en cada punto de la vuelta anterior Es decir que nos tienen que dar 12 puntos bajos al final de la vuelta Ya que una ampliación es 2 puntos bajos tejidos juntos en un mismo punto bajo de la vuelta anterior Venga Y cerramos con un punto raso Bueno, ya tenemos las 2 primeras vueltas hechas Ahora durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior Vale Ya hemos hecho el grosor del bracito Ahora lo que haremos es subir la pieza Por lo cual tejeremos solamente un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior Así durante 6 vueltas Sin aumentos, ni ampliaciones, ni disminuciones, ni nada Yo ya he dado las 6 vueltas Ahora solo nos quedaría una vuelta más Que es de disminuciones Pero yo antes de hacerla Como se va a quedar un agujero muy chiquitito Voy a dejarlo para arriba Y voy a meter el hilo este para adentro ¿Vale? Para que no se nos quede Fuera Contra Que no quería entrar Y voy a cortar un poquito El hilo ese Ok Ahora vamos a dar la última vuelta De la labor Esta vuelta Hacemos una cadeneta Y es todo De disminuciones ¿Vale? Todos los puntos En disminución Por lo cual nos quedarán 6 puntos Nada más al terminar la vuelta 1 Y 2 Van dos disminuciones 3 disminuciones 4 Cuidado no saltéis ningún punto ¿Vale? 5 Y la última disminución 6 Vamos al primer punto Pasamos con un punto raso Y ya hemos terminado un brazo ¿Vale? Dejamos hebra Cortamos Y cerramos Ahora hay que meterle el rellenito ¿Vale? Despacito Porque Ves que el agujero Tampoco es que sea Excesivamente grande Habrá que ayudarse con el gancho Vamos a rellenarlo Cogemos el relleno Bueno, yo ya le he metido Todo el relleno ¿Vale? Vamos a coger La aguja lanera Y nebramos Vamos a coger el cuerpo ¿Vale? Lo ponemos frontal a nosotros Y las manitas Van justo en la parte alta del cuerpo ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es Coger el perfil Y engancharlo Y ahora pues a coger De manera un poco aleatoria Bueno, yo ya Como habéis visto He tejido los dos bracitos Los he rellenado Y los he cosido al cuerpo Los dos en ambas partes laterales Superiores Ahora vamos a hacer El rabito ¿Vale? Vamos a hacerlo por este lado Vamos a hacer el rabito aquí Muy bien Ya es la última pieza Que nos falta Para terminar Lo que es el cuerpo Del Hello Kitty Vamos a comenzar Con una cadeneta De cinco puntos O sea Cinco cadenetas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Levantamos una sexta Para hacer los puntos bajos Pinchamos en la anterior Y hacemos nuestro primer punto bajo Tenemos que hacer un total De cinco puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora vamos a hacer Dos filas más De cinco puntos bajos Venga Bien Ya hemos hecho tres filas De cinco puntos bajos Ahora vamos a hacer En una cuarta fila ¿Vale? Vamos a hacer Por este lado de aquí Una disminución Hemos levantado una cadeneta Claro Ahora hacemos una disminución Por este lado Hacemos un punto bajo normal Un segundo punto bajo normal Y en este de aquí Vamos a hacer un aumento Es decir Dos puntos bajos Lo que hemos reducido Por un lado Lo estamos ampliando Por el otro ¿Vale? Levantamos una cadeneta Hacemos un primer punto Normal y corriente ¿Vale? Y hacemos ahora Dos disminuciones Sería una aquí Y otra Aquí Levantamos cadeneta Y hacemos Una triple disminución Es decir Pinchamos en un punto Cogemos hebra En el siguiente Y cogemos hebra En el siguiente ¿Vale? Y lo cerramos Todos juntos ¿Habéis visto? Y ahora hacemos Un punto de cierre Y Cortamos hebra Y jalamos Hacia arriba Apretamos fuerte 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 ¿Vale? Y esta Lo vamos a repetir Dos veces Cortamos las hebras En esta primera vez Cortamos las hebras En la segunda No, ¿eh? Venga Vamos a repetir esta Otra vez Yo ya he tejido Este segundo La segunda pieza De la cola Ahora lo que vamos a hacer Es Coserlas juntas En esta segunda pieza La hebra que he cortado La he cortado Larga ¿Vale? Los trocitos De hilo que estorban Enhebramos Y las juntamos Vamos a poner Una con la otra Lo que son los bordes Los vamos a ir Uniendo Menos el frontis El frontis No lo unáis El frontis Lo tenemos que dejar Luego abierto Para rellenarlo Un poco O sea Me refiero A las cadenetas Son No lo unáis ¡Gracias! 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 Bueno, yo ya he unido las dos piezas. Le vamos a poner muy poquito relleno. ¿Vale? Porque no queremos que quede excesivamente grande. Solo es un poquitín para que coja un poquito de relieve. Pero muy poquito. Y ahora lo vamos a, como todavía tenemos hebra en el gancho, en la aguja. Vamos a situarlo. Sería más o menos aquí, ¿verdad? Pues empezamos a coserlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo ya he cosido el rabo y los brazos. Y ahora lo único que nos queda para terminar es rellenar el cuerpo y juntárselo a la cabeza. ¿Vale? Bien. Pues vamos a rellenar el cuerpo. Para terminar ya el huluquiti. Y así solo nos quedaría tener que vestirlo. No lo vamos a dejar desnudo. No lo vamos a dejar desnudo al pobre huluquiti. A la pobre huluquiti que es hembra. Vale. Cogemos bastante rellenito. Y empezamos a... introducirlo. Hay que repartirlo bastante bien, ¿vale? Para que no se nos quede flojito por ningún lado. Vamos a coger el... En este caso el del cuerpo, pero que no haya hecho la cabeza en la cabeza. Recordamos que tenemos 24 puntos en cada uno de ellos, ¿verdad? Vale. Vamos a comenzar... Pues, por ejemplo... está así... Encontramos pieza con pieza... Y empezamos a coser Y empezamos a coser Yo ya he unido las dos piezas Y ahora con las mismas manos Tenemos que hacer que el gelukiti Pues coja su forma Porque obviamente de estar manipulándolo Ahora hay que moldar los rellenos Voy a subir un poco la cámara para que lo veáis Y aquí tenemos a gelukiti Ahora la vamos a vestir para que se la vea más mona Pues venga, en el siguiente y último vídeo Vamos a hacerle un vestidito a gelukiti Venga, hasta pronto